Intersoftware crea en Colombia porque tenemos empresarios que trabajan todos los días por el desarrollo económico y social del país. Porque tenemos empresas que generan un poco más de 3.600 empleos directos y de calidad y a través de las tecnologías de la información mejoramos las condiciones de vida de los ciudadanos. Intersoftware crea en Colombia.